El Editorial con el Dr. César Augusto Alarcón Costa Señoras y señores, la elección de Presidenta de la Asamblea Nacional ha generado muchas elucubraciones, consideraciones, críticas y también beneplácitos. Así es la política. Un legendario político ecuatoriano, el Dr. Andrés F. Córdoba, que ocupó la presidencia de la República en 1939, dijo una frase célebre muy recordada, en política se puede tostar granizo. Así es, hay acuerdos, desacuerdos, alianzas, enfrentamientos, de todo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la conducción, el liderazgo, para sacar al Ecuador del empantanamiento en el que estamos e impulsarle en la vía del progreso, del desarrollo, del bienestar. Esto es, si la alianza política de las fuerzas positivas permite alcanzar ese objetivo, bienvenida sea la alianza. Los enfrentamientos no tienen sentido. La dialéctica es un absurdo. Promover la contradicción solo destruye. Entonces, elegida como presidenta la señora Guadalupe Llori, ex-prefecta del Napo, que sufrió la persecución del correísmo, una persecución absurda, injusta, perversa. Ahora, como presidenta de la Asamblea, tiene en sus manos, en su mente, la posibilidad de sumar fuerzas con la presidencia de la República a objeto de impulsar las reformas, las medidas legales, los códigos, los artículos, que hagan factible promover el desarrollo nacional. ¿Y qué es eso ahora? Promover el incentivo, la seguridad legal para que el inversionista encuentre oportunidades a objeto de crear empleo, de generar servicios y trabajo, de generar producción en el campo y la ciudad. Entonces, ya no caigamos en el empantanamiento de los comentarios del que dijo y no dijo. No, eso es perder el tiempo. Enfoquémonos en los objetivos nacionales principales y sustanciales. Esto fue El Editorial con el Dr. César Augusto Alarcón Costa.